qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a restaurar un piso de madera bueno este de aquí sale mi casa primero colocamos tinte el color que ustedes deseen en la kiwi utilizamos un tinte cabecito y que todo esté parejo para que se pueda ver un poco más elegante ah 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 Pues aquí yo compré un litro de laca de piso, que realmente lo con un litro me alcanzó ese balcón, alcanza suficiente, le puse también catalizador para que se queme más rápido y un poquito de tiña, con eso me alcanzó esa parte del balcón, solo en la mitad, pero si ustedes quieren reforzarlo bastante, pues le ponen todo el litro y con eso es suficiente yo creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está lejos? Hay que dar la... Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Y bueno, así ya quedó más o menos. Seca la brocha. Ya quedó diferente, ¿no? De como estaba antes. Normalmente es un cambio diferencial, ya que estaba un poco descuidado. También en la parte de la oscura también hizo lo mismo y realmente quedó muy bonito. No.